Esta es la parte frontal de mi chimachi, la parte de adelante, no es la parte de atrás como en mi cuarto. Van a ver, todo está blanco, que grande, sí, está nevada, la amiga está más seria que la otra, amiguitos, así que van a ver. Aquí pueden ver los techos, no se ve nada, absolutamente nada. Ahí van los carros, la cancha, los árboles, las bicis que siempre están ahí. Hoy todo está blanco, el tech. Me gusta. Qué barbaridad. Esta es la nieve. Cualquiera podría decir que es bonito, pero no es que sea bonito. ¡Da mucho frío! Nos vemos. Bye, que vive el marza negro. Salud, mami, papi, los adoro. Un beso a todos. Vive mi chorizo. Bye. Bye.